El segundo día de Francisco en República Democrática de Congo comenzó con una clara demostración de la afectuosa y viva sensibilidad africana. Aunque la alegría vista en el aeropuerto donde se celebró la misa contrasta con la realidad del país, donde los conflictos armados en las últimas décadas dejaron millones de víctimas, hambre, enfermedades y centenares de miles de mujeres violadas. Francisco se dirigió a todo ese sufrimiento para tratar de infundir esperanza. Dijo que la paz es posible si se deja entrar a Dios en el corazón y que para hacerlo el primer paso es perdonar. Francisco señaló que para conseguir la paz hay otros dos pasos que dar además del perdón. Se trata de la convivencia porque evita la soledad y la misión. Tanto el pontífice como los participantes en la misa no escondieron su alegría por poder verse después de que el viaje se tuviera que posponer en julio del año pasado. Visitar República Democrática de Congo fue uno de los viajes más deseados de Francisco y uno de los que más le ha costado. La música fue constante en prácticamente toda la misa que presidió el Papa y cuyo celebrante principal fue el arzobispo de Quinsasa, el cardenal capuchino Fridolin Ambongo Besungo. La misa se celebró por la paz y en esta celebración centenares de niños recibieron la primera comunión. Se calcula que participó un millón de personas.